¡Viene a por nosotros! ¡Rechacémoslos! ¡Estoy listo! ¡Rechacémos! ¡Han colocado una carga de demolición! ¡Hay que desactivarla! ¡UAV enemigo activo! ¡Garga desactivada! ¡Fuelta abajo! ¡Aquí! 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 ¡Granada al suelo! Han colocado una carga, impiden la detonación Carga desactivada, tuvimos suerte Explosivo inminente, ha cubierto Estáis al descubierto El UAV-UC los está abriendo, Atlas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos rechazado el ataque! ¡Pasad a la nueva posición! ¡Es el momento! ¡Mantelete la posición y ganaré! ¡Suscríbete! ¡Necesito asistencia médica! ¡Suscríbete! ¡Han colocado una carga! ¡Impide la detonación! ¡Da gracias a tu compañero! ¡Vamos! ¡Necesito asistencia médica! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Atlas UAV enemigo arriba Vigilamos movimientos Vigilamos 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 Vigilamos